Hola muy buenas y ser bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os voy a hablar sobre el iPhone 12 y os saco este tema porque John Proser, el analista especializado en filtraciones y Apple, publicó en su cuenta hace no mucho cuál sería la gama de modelos que compondría la familia de iPhone 12, especificando también sus características técnicas y de ahí que hacemos este vídeo para informaros de cuáles son las ventajas que hay entre un modelo y otro. Lo que más me interesa es que en primer lugar tenemos el iPhone 12 mini, el iPhone 12 Plus Max, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Antes de hablar de específicamente cada uno voy a decir de manera genérica qué es lo que comparten en común estos cuatro modelos. En primer lugar todos tienen pantalla OLED, también tienen una muesca más pequeña que la generación anterior y también hay que decir que el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Plus utilizan un marco de aluminio, pero los modelos Pro tienen un marco de acero inoxidable como el iPhone 11 Pro. Además los cuatro incluyen un chipset a 14 y lo más importante y lo que me parece más novedoso y es que tienen una conectividad 5G. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que no sepáis el 5G es un tipo de conexión muchísimo más veloz al que estamos acostumbrados que es el 4G. La diferencia entre el 4G y el 5G es que el 5G puede ser hasta 20 veces más rápido que el 4G. Además pues permite una velocidad de descarga de un gigabyte por segundo, tiene poca latencia que eso es bueno y además favorece una interacción mucho más fluida entre el iPhone y otros dispositivos complementarios de Apple. Eso sí, hablando de dispositivos complementarios tenemos que saber una cosa muy importante y es que tenéis que mentalizaros de que el iPhone 12 va a ser el último dispositivo con el puerto Lightning. Es decir, para los que ya habéis tenido alguna vez en vuestra vida un iPhone o un iPad, sabéis que el puerto de entrada tiene un tamaño especial y sólo puede interactuar con marcas accesorias de Apple. Es decir, si me quiero comprar unos auriculares tendrán que ser unos auriculares Apple porque si me compro unos normales no va a entrar dentro del iPhone. Pero esto va a cambiar. En el futuro iPhone 13 y otros dispositivos van a establecer el puerto USB tipo C, que es el puerto que es común a todos, que está en los dispositivos Android de todo tipo de marcas como el Samsung, el Huawei, el Xiaomi, Realme, OnePlus, todas las marcas que os imagináis es el puerto más común. Con lo cual por un lado favorece la interacción con una mayor multitud de dispositivos accesorios, pero también esto os afectará a los que ya os habéis gastado dinero en dispositivos accesorios exclusivamente de Apple. Así que con el iPhone 12 todavía es el puerto de toda la vida el Lightning, pero mentalizaros que en los futuros iPhones ya cambiará bastante más la mentalidad. Muy bien, en primer lugar voy a empezar a hablar específicamente del iPhone 12 mini, que es mini claro porque tiene 5,4 pulgadas, estamos hablando una resolución de 2340 x 1080, 4 GB, tiene dos cámaras y puedes elegir que el teléfono móvil pues tenga una capacidad de 128 GB o pagando pues en total unos 100 dólares más 256 GB. Luego el siguiente sería el iPhone 12 Max o Plus, que tendría 6,1 pulgadas, es decir una mayor pantalla, por tanto tendrá una mayor resolución, en este caso 2532 x 1170, también tiene 4 GB y tiene 2 cámaras. Y volvemos a lo mismo, si quieres que tenga una capacidad de 128 GB o si quieres que tenga 256 GB habrá que pagar pues unos 100 dólares más. Luego entrando en el grupo de los iPhone 12 Pro, este tendría 6,1 pulgadas, tendría una resolución de 2532 x 1170, 6 GB y tendría una triple cámara más sensor lidar. Y lo mismo, pues si quieres que tenga una capacidad de 128 GB, puedes elegir que tenga una capacidad de 256 GB o que tenga una capacidad de 512 GB. Por último comentamos el iPhone 12 Pro Max, el más caro de todos, en este caso tiene la pantalla más grande de todas, 6,7 pulgadas, 2778 x 1284 de resolución, la mayor resolución de todas, sin lugar a dudas, 6 GB, triple cámara, también con sensor lidar, y volvemos a que tú puedes elegir que tenga una capacidad de 128 GB, una capacidad de 256 GB y 512 GB como el más caro. Obviamente pues en función a mayor capacidad, mayor alteración del precio del dispositivo móvil. Y por mi parte nada más, si me he explicado mal o queréis algún tipo de ayuda, dejadlo en los comentarios que estaré encantado de responderos. Hasta el próximo vídeo y un saludo.